¡Aleluya! Hay libertad. Hay libertad. En la casa de Dios. ¿Abra alguien que es libre en esta casa? ¿Abra alguien que es libre en esta casa? ¿Abra alguien que es libre en esta casa? ¡Vamos! ¿Habrá una mujer libre?! ¿Habrá un caballero libre? ¿Hagú un caballero libre en esta casa? ¡Vamos! ¿Habrá alguien que viva el grande Señor en esta casa? Hay una opción especial. tu pueblo de Dios tu pueblo clava tu pueblo clava y yo sé que tú le respondes yo sé que tú le respondes todavía no se es milagros todavía no se es prodigios todavía no se es señal el poder no es del frujo el poder no es del santero el poder no es de las tinieblas aquí está la iglesia que tiene un Dios poderoso un Dios grande un Dios fuerte un Dios maravilloso un Dios invencible donde está esa iglesia de Guatemala que tiene un Dios poderoso donde está esa iglesia donde está esa iglesia que tiene un Dios poderoso un Dios poderoso la tumba está vacía hace más de dos mil años los demonios fueron derogados óyame y hay una iglesia celebrando celebrando la victoria que Cristo Jesús nos entregó Padre te entrego gloria y te entrego honra gracias por lo que tú estás haciendo en este hogar gracias por la radio Dios los miles y los cientos de personas que son ministradas gracias por estos 59 años celebrando esta victoria el diablo no ha logrado detener a una iglesia que es la de gloria en gloria que triunfo en triunfo todavía en Guatemala hay una generación que provoca la presencia del Espíritu Santo y aunque Satanás no quiera estamos en victoria Aleluya Habrá alguien que se atreve a gritarle A decirle estamos en victoria Estamos en victoria Estamos en victoria Habrá alguien que se atreve Estamos en victoria Estamos en victoria Estamos en victoria Habrá alguien que se atreve a casa Que esté en victoria Cuando tú provocas la presencia del Espíritu Santo Proclamos la victoria Y en el viento gracia del Espíritu Y en el viento gracia del Espíritu Hay caderas que se van a caer Hay demonios que no nosotran los territorios Hay enfermedades que huyen Porque hay alguien provocando La victoria sobre esta casa Tú estás aquí para hacer muchos milagros Te doy gracias por esta victoria Porque es mi victoria En el nombre de Jesús de Nazaret Amén, amén Denle esas palmas fuertes Denle esas palmas fuertes al Rey de Reyes Denle esas palmas fuertes al León de la Tribu de Judá Por casualidad tendré gente aquí en victoria Tendré gente aquí en victoria Tendré gente aquí en victoria Habrá gente en victoria en esta noche Amén Quiero ver las manos arriba de lo que están celebrando, las manos arriba de lo que están celebrando, mira. Manos arriba, señal de victoria, manos arriba, señal de victoria, manos arriba, señal de victoria. ¡A su nombre! ¿Qué ha sido? Quiero saludables. Ya mismo voy a entrar en mensaje, pero antes tengo palabras de salud para ustedes. Entonces, me siento curado y sé que es un enorme privilegio que Dios me regala, ¿está? Fue primera vez en los dos días de Guatemala. Quiero saludar al pastor, todo el liderazgo, a los aboradores, a todo el equipo del trabajo, del saludo, y de la muerte del Señor en el nuestro. Para mí es un gozo enorme estar en este lugar. He tenido muchas experiencias en algunos países y te voy a contar una experiencia única que tuve hoy aquí en Guatemala. Pues si alguien llegó una prueba, y la prueba le están robando el gozo, hoy se tiene que sacudir y alabar a Dios. Gloria a Dios por los cuatro que dijeron que amén. Hoy se tiene que sacudir y alabar a la gloria de Dios. ¿Dónde está la gente que no habla la gloria de Dios? Saludamos a los que nos puedan ver a través de las redes, a los que estamos a través de las radio, y saludo y felicitaciones. Amén a todos los que componen la bendición de ser parte de las radio aquí en Guatemala, amamos los medios comunicativos. Y hemos sido testigos de las cosas que Dios hace a través de los medios televisivos y sociales. Quiero enviar un saludo a todos los viernes y alabar a todos los medios de comunicación que estamos ahí hoy. Hacemos muchos, muchos años, respetados. Con el subinisterio estamos muy contentos de esta comedia. Este fin de semana vamos por acá. Salimos de Puerto Rico hace ya unos dos años, dos años y meses, factoriado hoy, en el nombre de Estados Unidos. Pero dentro de las trayectorias, casi 15 años en el ministerio, estuvimos visitando algunos países. Hemos estado visitando países como Europa, Centro, Sudamérica, Ecuador, Política, Argentina. Y hemos tenido algunos conflictos en los aeropuertos, en los diferentes países, en una ocasión que fueron a saltarnos al hospedaje. Y yo quiero traerles este testimonio por aquí para Guatemala. Quiero agradecer a mi maestro, que está mi maestro por ahí, que nos ha dado un trago muy especial. Nos fue el recorrido al aeropuerto cuando estábamos casi a una hora, casi a una hora de llegar aquí al destino. Y disfrutar esta victoria. Nos estacionamos para tomar los alimentos. Y escucha lo que ocurrió mientras sentábamos. Estábamos compartiendo los alimentos en el vehículo. Estaban las maletas. Habíamos traído un promedio de 3, 4 maletas llenas. Para artículos, para niños, ropa, zapatos, de todo. Por la gracia del Señor, teníamos unas 3, 4 maletas llenas, grandes. Nuestras maletas. Todo lo que traíamos en el viaje. Mientras nosotros disfrutábamos, varón de los alimentos. Había unos atracadores, unos pillos, unos ladrones, que abrieron el vehículo. Se llevaron todas las maletas. Se llevaron todo. Yo estoy vestido del pastor. ¿Dónde está el pastor? El pastor está por ahí. Así que hoy estoy de gana. Toda la ropa que tengo es del pastor. Se llevaron pastora, lo oído a todas las cosas. Yo quedo ahí con los menos 30 segundos de la avanza de esa gente que lo tiene todo porque tiene la palabra. Lo tengo todo porque tengo la palabra. ¿Habrá alguien que tiene la palabra en esta casa? Levanten las manos, levanten las manos los que tienen la palabra. Nos quitaron las maletas, nos quitaron todas las pertenencias, pero no nos pueden quitar la bendición. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El diablo te puede quitar algo material. Pero los que tienen el espíritu, todo bonito, la buena, la diva, que vive en el padre de las luces, el diablo no nos puede tocar. ¿Habrá alguien que da un grito de victoria? ¿Habrá guerreros en Guatemala? ¿Habrá guerreros en Guatemala? ¿Qué palabra? Que no alaben los que no pierden la bendición por nada. Que no alaben los que no pierden la bendición por nada. Yo no sé lo que el diablo te ha tratado de quitar o te ha quitado. No sé si te quitó un familiar. No sé si te quitó un mando que tú amabas. Pero si alguien tiene la palabra, levante las manos y alabe la gloria de Dios en esta hora. Yo quiero que usted sea un hombre de pies. Por favor, acompáñeme de pies. Siento un unción especial. Y yo quiero que usted le tome la mano al que está a su lado. Hay una unción linda de Dios. He visto a Dios sanando, libertando, rompiendo caderas, bautizando. Y yo sé que en esta noche todo el que me acompañe de pies, en reverencia a la palabra, voy a comenzar a practicar en breve. Hay una unción linda de Dios. Hay una unción poderosa. Hay una unción especial. En Dios que los milagres nos cambian. En el día mostrante, menso. Y digo, le voy a quitar todo para que no pueda predicar. Le voy a durmar sus emociones. Le voy a grabar el gozo. Voy a provocar disgusto en la tierra de Guatemala. En este predicador. Pero ¿sabes qué diablos mentiroso? La iglesia no depende de algo material para estar con Sosa. La iglesia no depende de algo físico para estar con Sosa. Lo que necesitamos es lo que tienes, hermana. Es lo que tienes, hermano. El fuego del Espíritu de Dios. Agárselo, 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 agárselo. Hay una unción que se te va a meter por dentro. Mi palabra, dice el Señor, que no has perdido el poder. Siendo la manifestación del Espíritu, dice el Señor que mi palabra todavía tiene poder. Dice el Señor, el que cree en mi palabra, mi palabra todavía tiene poder. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Si algo necesita Guatemala, y si algo tiene Guatemala, es la palabra de Dios. Huye los demónicos. Se sufren a las enfermedades. Padre, voy a predicar tu palabra. Ahí están los pueblos. Hay matrimonios en una crisis terrible. Hay ministerios estancados. Hay jóvenes detenidos. Hay hermanas y hermanas desanimados. Tu palabra de cada fuego. Ahora, 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 ahora. Atamos al hombre fuerte. Atamos al principado. Atamos al demonio. Todo trabajo de brujería en contra de este mensaje. Lo atamos y luchamos fuera, fuera, fuera. Un de mala, en tierra, de palabra, de Dios. Aquí no reina la tiniebla que entre el amigo viento como nunca antes. Hoy hay gente que va a ser mortizada por primera vez. Hoy hay gente que Dios deposita una autoridad para echar fuera demonios. Hoy hay gente que Dios nos trajo aquí para levantar su ministerio. Hoy hay gente que el Espíritu Santo trabaja con ellos en el mundo espiritual y se activan los dones y el poder sobrenatural de Dios. El diablo quiere ver una iglesia muerta, vacía, sin Dios, sin manifestación, sin gloria. Pero déjame decirle algo al diablo. La nube de Jehová se estacionó en este lugar. La nube de Dios, la nube de Dios, la nube de Dios, la nube de Dios, que va a bautizar la gloria de Dios en esta noche. La nube de Dios, la nube de Dios, la nube de Dios, que va a bautizar la gloria de Dios. el poder de Dios te va a tocar el poder de Dios siento gloria siento gloria siento gloria siento gloria oye diablo no callarás a por de mano oye diablo no callarás a por de mano oye diablo no me callarás o que decía nada o que presada ruego así dice el Señor los que pensaron que este altar en capricho de hombre se van a quedar con las ganas de incendio yo voy yo voy yo voy a cumplir lo que prometí yo voy a tomar los enemigos de este altar los enemigos de este altar dicen que este altar es un capricho de hombre pero así dice el Señor aquí está mi palabra cada vez se van a caer su mano su mano su mano su vida 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 esta no es un capricho esta no es un entojonado ay Dios mío en esta montaña se nacionó el plan de Dios la gloria de Dios veo gente que no puede alabar a Dios veo gente que le tiene la boca cerrada veo gente que está intimidada en el campo de batalla pero veo otra con una unción una unción como de aquellos días como de aquellos tiempos donde se metía la gloria en este lugar que nadie la podía parar nadie la podía parar los que no se avergüenza en el evangelio los que no se avergüenza en el evangelio y los que no se avergüenza en el Espíritu van a decir en esta noche habla Señor los que no se avergüenza en el evangelio y del Espíritu van a decir habla Señor y cállale la boca a los enemigos de esta victoria cuando diga a su nombre nos queda gloria en el evangelio ahí vamos a su nombre se puede alabar a Dios y te deja te alabar a Dios se puede alabar está Dios maltizando y rompiendo cadenas hay una unción que te va a caer arriba para que no le cojas miedo las amenazas del infierno a ti se ha la gloria Señor soledad predesó que el coliquí más frío que vuelva a tu gloria que vuelva a tu gloria ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está así que en dos mil las gracias a ti adiós violencia aquí alejía tu estás aquí Señor aleluya con esta opción y yo no puedo entender como hay gente que no puede alabar a Dios mire esa mujer bajo la opción que está mira mira que presencia se está manifestando mira 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 hay una bendición hay una bendición que te está rotando el Espíritu de Dios quiere que se le dé libertad hay que dejar que la palabra del Espíritu Santo se mueva - Yeah se mueva se mueva se mueva se mueva se mueva Todavía la gloria de Dios de Cielo. No, todo está perdido. Todavía la gloria de Dios de Cielo. Siento que ahora una manifestación muy fuerte. En esta noche mucho más desanotizado por Espíritu Santo y fuego. Y así dice el Señor en el libro de Juan, capítulo 7. Así dice la gloria de Dios que la gloria de Cielo. Libro de Juan, capítulo 7, verso 37 en adelante. Si tiene su vida, acompáñenme allá en su casa a los que nos ven o nos escuchan. Libro de Juan, Nuevo Testamento. Libro de Juan, capítulo 7, verso 37. Libro de Juan. Aleluya. Aleluya. Capítulo 7, verso 37. Damos lectura a la bendita y poderosa palabra del Señor. La gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una iglesia que cree la palabra dice. Así dice la poderosa palabra en la gloria de los tres grandes. Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el último y gran día de la fiesta. Jesús se puso en pie y alzó la voz. Yo quiero que usted preste atención. Y repita después de mí, muy fuerte. Diga después de mí, Jesús. Hay más gente aquí, por favor. Jesús se puso en pie y alzó la voz. Por favor, si Jesús alzó la voz porque usted no puede alzar la voz. Jesús se puso en pie y alzó la voz. ¿Dónde están los que alaban a Dios alzando su voz? ¿Dónde están los que alaban a Dios alzando su voz? Diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y vean. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior, alguien diga después de mí, correrán ríos de agua viva. diga correrá ríos de agua viva que se oigan los gloria a Dios de los que conocen los ríos de agua viva que hagan silencio a los que no conocen los ríos de agua viva que alaban a Dios los que conocen ríos de agua viva esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado quiero que le digan que está sonado el tema de esta hermosa noche diga creo en la palabra yo creo en la palabra pero un aplauso muy fuerte a los que creen en la palabra den un aplauso a los tres grandes pueden tomar un asiento por favor en estos minutos me comprometo de parte de Dios en dejar en la palabra toda palabra que el Espíritu ponga sobre mí conforme a la estructura bíblica que hemos leído para esta noche si algo ha querido el adversario de Dios es de tener lo que es la poderosa palabra de Dios si en contra de algo se ha levantado el adversario es en contra de la palabra de Dios si algo no desea Satanás es que una nación tenga la palabra de Dios si algo el infierno anhela es que nuestros niños no tengan la palabra de Dios si algo desean los brujos los que trabajan en el ejército de las tinieblas es que en nuestros andanes no exista la verdadera palabra de Dios si por algo estamos en un conflicto espiritual alguien diga es con la palabra de Dios quiero ver la gente que cree en la palabra de Dios con la palabra ocurren milagros con la palabra hay poder para crear donde no existe nada es tan increíble y tan sobrenatural la palabra que dice la Biblia que ella es inspirada por Dios fue creada por Dios es útil para enseñar es útil para sanar es útil para libertar es útil para levantar hombres como llama de fuego es útil para levantar una iglesia que va de gloria en gloria con con santo que se lo porque van a que va de gloria en gloria si usted dijo vamos de gloria en gloria es por causa de la palabra es tan impresionante el Dios que le servimos que siendo espíritu utiliza un cuerpo para que la palabra se haga real en nosotros la Biblia dice que Jesús no estimó ser igual a Dios ni como cosa que acedrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo para que aquel verbo que era Dios aquel verbo que era Dios se hiciera carne para Cristo hacerse obediente hasta la muerte por cuando se hizo obediente hasta la muerte se le dio un nombre que sobre todo el nombre la palabra tiene algo y es que esperás la velocidad de la palabra nos ha mostrado que Cristo fue fiel hasta la muerte la palabra es fiel la palabra es fiel la palabra no miente por cuando Cristo se hizo fiel hasta la muerte dice que descendió a las profundidades pero dice la Biblia que le quitó la llave de la muerte la llave de la muerte fue derrotada la muerte porque la palabra no está muerta la palabra vive que lo dame los que creen que la palabra vive la palabra vive la palabra vive que a la vez a Dios los que creen que la palabra vive pueden matar a los profetas pueden matar a un hombre pero esta palabra el cielo y la tierra pasarán pero la palabra en este altar y sobre tu vida no pasará habrá interagloria a Dios porque la palabra está viva habrá interagloria a Dios porque la palabra está viva la biblia dice que la palabra del señor es viva y eficaz y dice la biblia que la palabra penetra al hombre y dice que parte el espíritu oiga lo que quiero traer de parte de Dios sobre Guatemala viene una guerra y hay una guerra en contra de la palabra Satanás quiere sobornar a los hombres Satanás quiere comprar a los hombres Satanás quiere engañar a los hombres porque no quieren no quieren la fuerza del mal que se tenga si dice la palabra pero hoy como anuncio digno me atrevo a utilizar este altar y decir el tengo las tinieblas mientras hagan dos o tres en el nombre de Jesús ahí habrá palabra de Dios entonces aquel vergo que se hizo carne comience a enseñar a sus seguidores un grande secreto el cual usted y yo hemos recibido todo comienza por la fe la biblia dice que la fe viene para el oír la fe viene para el oír la fe viene para el oír quiere decir que una de las metas más grandes de una iglesia es en contra de la enseñanza de la palabra porque el diablo sabe que cuando el inferno oye la palabra el diablo sabe va a crear conflicto y va a enviar espíritus para que la gente no tenga fe o no tenga infierno sabe que cuando lo compararé con un hombre prudente que visitó su casa sobre las rocas vendrán vientos vendrán el mismo diablo pero esa casa no se caerá cuando se caerá cuando tiene palabra si alguien le da la gloria a Dios que se oye en esta casa si no hay guatemala está orando a Dios es por la palabra si hay alguien que está en victoria es por la palabra donde está la gente que adora a Dios por la palabra pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace le compagaré a muchos de guatemala que edificaron una casa sin fundamentos y su casa se cayó cada vez que tú oyes la palabra tu fe crece mientras más palabras mientras más palabras más fe quieres ser un hombre de fe pregúntale que estás un hombre de fe recibe palabra de Dios que bueno tengo un amén y dos aleluya si alguien quiere tener fe recibe palabra de Dios quiere ser un hombre de fe recibe palabra de Dios no tengo tiempo para escuchar voces extrañas no tengo tiempo para escuchar críticas no tengo tiempo para escuchar difamaciones mi oído está alto y está preparado para oír la palabra de Dios una casa que oye la palabra de Dios jamás será la misma Jesús Jesús dice a sus seguidores el que cree en mí ahora escucha bien mire esta palabra poderosa el que cree en mí cuando cree en Jesús cuando cree en Jesús mira conmigo Jesús dijo el que cree en mí me fuera al lado si yo le digo a usted que crea en mí no va a ser lo mismo que yo le diga a usted que cree en mí como dice la biblia usted puede creer en mí por mis obras pero no es lo mismo creer en mí con lo que dice la biblia si usted no quiere ser engañado no quiere ser confundido es bueno que confíe en hombres bíblicos pero cuando usted pone su fe en lo que está escrito nada lo mueve nada lo intimida nada lo hace abandonar el evangelio porque alguien llegó a esta casa porque ama a Dios por lo que está escrito no donde están los que aman lo que está escrito por favor donde están los que aman lo que está escrito por favor el que creer en el que creer en como dice la escritura salve lo que le están diciendo a los seguidores no crean en mi por lo que yo estoy haciendo porque lo que estoy haciendo es mi naturaleza soy Dios en la tierra hago minarios prodigios hago señales yo lo que quiero es que ustedes crean en esta palabra ay Dios mío yo lo que quiero es que ustedes crean en esta palabra donde está la gente que creen en esta palabra donde están las mujeres y los hombres que creen en esta palabra es bonito cuando tú ves la gloria de Dios te va a defraudar que nunca te va a dejar sola nunca te va a dejar solo porque esta palabra estará contigo de día y de noche de día y de noche de día y de noche aunque sea uno que se preve decirlo yo creo la palabra Jesús estaba llamando la atención y decía es que creen en mí en otras palabras estoy diciendo necesito que crean en mí pero como dice la escritura el avance de la espacía y verdad en el mundo y de confusión eclesiástica está porque hemos puesto de confiarse en los hombres y hemos cerrado la vida y todo lo que dicen desde los púlpitos lo queremos todo lo que dicen de las radios lo queremos todo lo que dicen por la televisión lo queremos y Dios va a levantar una generación en Guatemala que va a decir como dice la biblia en el especial capítulo 6 donde está la espada del espíritu que es la palabra de Dios oígame no cualquiera carga con una espada cuando alguien carga con una espada es porque sabe guerrear es porque sabe pelear donde están los que quieren pelear la buena batalla de la fe alguien digale yo quiero esta palabra alguien digale yo quiero esta palabra es que creen en mí como dicen las escrituras vas a ser honrado porque de tu interior va a comenzar a ocurrir algo o sea quiere decir que la fe produce que el poder de Dios se activa en tu vida por eso el diablo no quiere que se predique la palabra porque el que recibe la palabra en su espíritu en su interior hay una revolución de vida hay una revolución de vida sin la presencia de Dios nunca cobraremos vida pero con su espíritu tendremos vida y la tendremos en abundancia que lo hará de los que han recibido ríos de agua viva que lo hará de los que han recibido ríos de agua viva ríos de agua viva ríos de agua viva ríos de agua viva y en ríos de agua viva vean despertar vean moverme Dios vas como el vino esta ciudad porque habrá palabra genuina habrá palabra de verdad y no de mentira habrá palabra que garantía que garantía tan grande va a producir es la eternidad es la eternidad que alaben a Dios los que quieren vivir en una eternidad alabando la gloria de Dios yo me confuerdo que dos o tres se atrevan de siglo yo creo en la palabra me confuerdo que más o menos cinco se atrevan de siglo yo creo en la palabra yo creo la palabra yo creo la palabra la ciencia dice una cosa pero yo creo la palabra los hombres dicen una cosa pero yo creo la palabra el gobierno dice una cosa pero yo creo la palabra los hombres los hombres dicen una cosa pero yo creo la palabra mi familia dice una cosa pero yo creo la palabra habrá alguien que tiene fe hay una unción 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 que se mueve hay una unción que se mueve y el interior va a comenzar a salir vida a salir vida vas a hacer de influencia a otro vas a provocar vida donde hay muerte vas a provocar vida donde hay muerte deja que esos ríos de agua viva se te vendan por dentro vamos deja que esos ríos de agua viva se te vendan por dentro vamos que se te vendan por dentro que me creen como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva refiriando se cierra mi cuerpo a un mensaje a una esencia que se llama el Espíritu Santo jamás se llama ni fábrica ni olor oferista la falta de esencia de palabra verdadera provoca escasez de evidencia del Espíritu por eso tenemos gente refugiándose en el mundo por eso tenemos gente viviendo sin fe sin esperanza porque no han tenido un encuentro con el Espíritu Santo y lo que lleva una malidad a un encuentro con el Espíritu Santo es la palabra que Guatemala tiene la palabra del Evangelio donde están los que no se van a callar donde están los que no van a callar el Evangelio de Jesucristo o don cuento 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 con alguien cuento con alguien cuento con ella cuento con él cuento 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 con alguien más cuento Guatemala llena del Espíritu Santo yo no te veo no te veo cuento pueden ver la Guatemala llena del Espíritu Santo co fireworks sabe lo que hay que hacer, que se levante una predicadora, que se levante un predicador, que se levante un profeta de Jehová, a nadie que sea breve, proclamar el reino de Dios. Quiero ver las manos arriba de los que tienen agua que mala, llena del Espíritu Santo. Quiero ver las manos arriba de los que tienen agua que mala, llena del Espíritu Santo. Llega del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo. Quiero ver las manos arriba de los que quieren que caigan los altares de Baal, los altares de Hechicería, que hoy caigan los puñecos, que hoy caigan los collares, que hoy caigan los cuadros, que hoy caigan los falsos dioses y que entre un viento recio, vamos, queremos algo de mala, llena del Espíritu Santo, que se vaya la incredulidad, que se vaya la apatía espiritual, que se vaya todo el espíritu religioso y que venga un mover como nunca antes sobre Guatemala, que los que tienen cáncer, vomiten el cáncer en este altar, que los que tienen fibroma, los fibroma desaparezcan, que los paralíticos se vuelvan a levantar, que los demoniados sean libres donde están los que quieren, a Guatemala llena del Espíritu Santo. Llena, 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 alguien diga al Señor llena de Guatemala, díganlo, díganlo al Señor llena de Guatemala, llena, 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 ahí viene, llena, llena Guatemala, llena Guatemala, en la montaña, en la llanura, aunque en la casa de las leyes, que se meta el viento, del Espíritu, de Dios. Adémoslo con la salida, porque alguien, díganle, San Mañán no quiere que tú recibas la llenura del Espíritu Santo. Y como yo voy a conocer el Espíritu, alguien diga por la Palabra de Dios. Por favor, alguien diga por la Palabra de Dios. Ahora, ¿usted sabe quién es la Palabra de Dios? Dios. Ay, Dios mío, yo siento una presencia aquí. Dios va a levantar a una generación que va a producir y va a provocar un avivamiento. Yo tengo hambre de ver esta congregación llena de gente, pero llena de gente bautizada con Espíritu Santo y fuego. Ay, Dios mío, yo no sé si te va a levantar a Dios. Yo tengo hambre de ver en la iglesia llena del Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Voy a hacerlo en él. Voy a hacerlo en él. Y avancemos en él. Que mina, rosa, mina. No es mi vida. Voy a hacerlo en él. Dice el Señor. Y no, oye. Hay gente que no cree que no, que no, que no, que no, que no, que mía. Hay gente aquí que no cree. Ni Dios los va a impactar hoy. Hay gente aquí que son familia. Son católicos que no quieren saber del Evangelio. Y Dios los va a convencer. Y no van a prender más penas. Y van a dar la gloria de Dios. Hay gente que habla con imágenes. Que han impartido esa integridad sobre mí. Pero hoy reina el rey del rey sobre esta casa. Vamos día a día. Señor llena, llena del Espíritu. Por favor necesitamos más que se una. Señor llena del Espíritu. Así cierro mi mensaje para abrir este altar. Yo por favor no quiero que nadie se quede. Yo quiero que todos los que estamos congregados aquí. Vamos bajando al altar. Quiero que todos los músicos vean tomando su posición. Quiero que alguien me ayude con un micrófono con mi esposa que me ayude. Vamos a hacer un recuerdo a mi estación. Y escúcheme bien con que voy a acertar. Quiero hacer un llamado especial. En breve. Pero escuche lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Jesús resucitó. Y cuando resucitó. Dice la Biblia que se apareció a los hombres. Por más de 40 días indomitablemente. Y describe en el libro de los hechos. Escúcheme. Mientras va pasando. Suelte su silla. Corra para hacer un aniversario. Sáigale de la rutina. Sáigale de su marco. Corra para el altar. De una educación de espíritu.